hola amigos hoy les traigo una nueva review del capítulo 813 de one piece quiero informar que ahora mis reviews van a estar más completas ya que ahora voy a hacer una nota en donde pondré todo lo que pienso y que hasta ahorita esta va a ser mi mejor review y la que tendrá mejores teorías así que espero que les guste iniciamos con otra portada de la mini historia del hombre del medio millón de veres donde se enteran de la nueva recompensa a la bonnie crocus después vemos que siguen tocando el tema de que sanji se va a casar y después de haber revelado su apellido brooke se aterra de sólo escucharlo pues parece ser que él sí sabe quién es su familia y que al parecer tiene tanto poder como para arreglar una boda con un yonko nami recuerda que sanji le dijo que provenía del nor blue a pesar de encontrarlo en el ex blue y que brooke comenta que para pasar de un mar a otro tienes que atravesar el red line luego kaiser interrumpe a los dos diciendo que el apellido charlotte es de big mom y que él estaría casándose con una de sus hijas y no sólo sería familiar de big mom sino que toda la tripulación sería parte de los piratas de big mom sanji contesta que no tiene que aceptar pues no absorberían a los mugiwaras y afirma que luffy será quien se convierte en el rey de los piratas mientras intenta negarse y entregar la cabeza a capón le dice que ya están capturados y que no pueden rechazar la invitación puesto que todo el mundo sabe que nadie puede rechazar una invitación de este de la yonko big mom y quien lo intenta es consumido al otro día después se nos presenta un nuevo personaje que es kaiyubito quien después de contarle un secreto a sanji de que tienen capturado a un familiar este parece muy impactado pues sanji cambia de opinión y escribe una nota que le entrega a nami y acto seguido lo saca del cuerpo de capón y amenaza a todos con dispararle a caer sarmiento mientras él se protege diciendo que ni siquiera cree que lo puedan tocar pues la que la persona que puso solo con vida en su cartel de se busca se disgustaría y capón detiene a sus hombres ya que se da cuenta de que como mucho está fuera capón escapa en una transformación extraña para su fruta pues se convierte en un tanque wanda les pregunta que si quieren que la atrapen y la detienen pues ellos creen que no va a regresar sanji ya que en la nota que dejó dice que va a haber a una chica y que volverá con esto termina el manga y empezamos las teorías la primera que quiero comentar es de que pekoms se quedó en show y está con nekomamushi pues al parecer ellos eran amigos y que se está recuperando el ser despertará en los siguientes mangas y contará la verdad también se abren dos posibilidades de dos de las teorías más fuertes de sanji una es de que es hijo del rubio del gorosei o de que él es un tendrubito yo me voy más por la del gorosei puesto que hay una teoría de que el gorosei se quiere aliar con una yonko a través de esta boda ya que la marina está perdiendo mucho poder en el mundo de one piece y la única solución sería una boda entre piratas de la realeza pero puede y no sea ninguna y no salga con otra cosa ahora también quiero comentar que la invitación dice que el tercer hijo de la familia bismo y la treinta y cincuava hija de la familia charlotte por lo que nos deja que sanji tiene dos hermanos o hermanas y de que big mom tiene treinta y cinco hijas o hijos y o tal vez más y que si todos han sido casados con otros piratas tiene un ejército enorme de los mejores piratas pues por lo que yo creo que será la segunda pelea que veremos del ejército de luffy al cual tal vez se unan los minks en agradecimiento a sus salvadores y como esta es la saga de sou yo creo que no se va a tratar de una saga en la que pelean contra uno de los villanos sino que vamos a ver cómo se unen los minks a los muiwaras y el conflicto sea que deben de dejar sou pero si quieren les hago una mejor teoría de lo que va a pasar déjenla en los comentarios si les gusta y tal vez con esto también empecemos a ver menos peleas de los mugiwaras solos y más de toda la flota o de por lo menos más de dos de dos tripulaciones ayudando a los mugiwaras ya que a partir de ahora luffy entró en otro nivel de piratas los cuales no tienen un ejército pequeño fácil de vencer sólo por diez personas también quiero comentar que según oda ya confirmó que una de las siguientes sagas va a ser la pelea contra big mon y en esta yo digo que se va a casar con sanji y para liberarlo luffy tiene que derrotar a la jonko pero yo digo que luffy aún no está al nivel de un jonko bueno eso fue todo y si de verdad quieren saber qué es lo que creo que va a pasar en las siguientes dos sagas este déjenme su like y su comentario nos vamos hasta el siguiente review